El Sagrado Corazón de Jesús Y que después de escucharlo, pues si les gusta, que le den un like Que lo compartan con amigos, familiares, por whatsapp, por correo electrónico Por todos los medios que les sea posible, las redes sociales, facebook, twitter, etc Y para comenzar, les voy a comentar un poquito el evangelio del día de hoy Es un evangelio que es importantísimo para nuestra vida Para nuestra vida del día a día Nuestra vida de rechazo del pecado Nuestra vida de amor De amor hacia el corazón de Jesús Este evangelio, aunque sea el evangelio del día de hoy Es un evangelio que lo podemos tomar como el evangelio de cada día Este evangelio es para cada día Es importantísimo Lo voy a leer y luego haré un pequeño comentario Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50 Dice, en aquel tiempo, un fariseo rogó a Jesús que comiera con él Y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa Había en la ciudad una mujer pecadora pública Quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo Llevó un frasco de alabastro de perfume Y poniéndose detrás, a los pies de Jesús Comenzó a llorar y con sus lágrimas Le mojaba los pies Y con los cabellos su cabeza se los secaba Besaba sus pies y los ungía con el perfume Al verlo el fariseo, que le había invitado Se decía para sí Si este fuera profeta Sabría quién y qué clase de mujer Es la que le está tocando Pues es una pecadora Jesús le respondió Simón, tengo algo que decirte Él dijo, di maestro Una creador tenía dos deudores Uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta Como no tenían para pagarle Perdonó a los dos ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón Supongo que aquel a quien perdonó más Él le dijo, Jesús Has juzgado bien Y volviéndose hacia la mujer Dijo a Simón Besa a esta mujer Entré en tu casa Y no me diste agua para los pies Ella en cambio Ha mojado mis pies con las lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me diste el beso Ella desde que entró No ha dejado de besarme los pies No ungiste mi cabeza con aceite Ella ha ungido mis pies con perfume Por eso te digo Que quedan perdonados Sus muchos pecados Porque ha mostrado mucho amor A quien poco se le perdona Poco amor muestra Y le dijo a ella Tus pecados quedan perdonados Los comensales empezaron a decirse para sí ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra de Dios Te alabamos Señor Este evangelio es bellísimo Cuando lo leo Es que Me llena como de una emoción Dentro Porque El Señor me ha perdonado mucho Mucho Y Y este perdón Que he recibido del Señor Me invita A amarlo mucho Es lo que dice aquí A quien poco se le perdona Poco amor muestra Puede ser por dos cosas Puede ser que una persona sea muy buena Muy santa Y entonces Tenga poco De que pedir perdón Pero puede ser también Que haya personas que sean muy pecadoras Que no se den cuenta de su pecado Y que no pidan perdón Entonces Como no piden perdón Como no acuden al maestro Como no acuden a la misericordia Se les perdona poco Porque ellos no piden perdón Si no pides perdón Jesús te perdona poco Es lo que dice aquí A quien poco se le perdona Poco amor muestra Cambio El que humildemente Como esta mujer Acude A la misericordia de Dios Sabiendo que será perdonado Acude allí Y es perdonado Y pide perdón Y es igual Si cae hoy Y cae mañana Y cae el siguiente Y cae el otro Siempre Tiene que ir En el mismo día Cae en pecado Va en el mismo día A pedir perdón Con la intención Pura del corazón De no volver a caer Propósito Lo que se llama Propósito de enmienda Que se confiesa Sin propósito de enmienda La confesión No sirve Lo dice la iglesia No lo dice Mark Lo dice la iglesia Es importante Tener en cuenta Este punto Pero Sabemos que somos pecadores Sabemos que somos frágiles Aunque sepamos que Caemos y nos confesamos Siempre tener el propósito De enmienda Siempre pensar Yo siempre que me voy a confesar Estoy convencido De que es la última vez Que caigo en pecado Porque creo Que la gracia de Dios Me va a ayudar Pero Me va a ayudar Porque yo Sé que Él Sin él No puedo hacer nada Lo dice en el Evangelio De San Juan Dice Sin mí No podéis hacer nada Es vital Que cada día Nos demos cuenta De esta realidad Y digamos Jesús Yo sin ti no puedo Ayúdame Yo sin ti no puedo Tú eres quien puede Tú eres quien me da la gracia Tú me das la gracia Y yo camino Hacia ti Tú no me das la gracia Yo soy un poco Pobre pecador Y voy a caer Sin ti voy a caer Ayúdame Acompáñame Virgen Santísima Ayúdame Guíame Protégeme Estar siempre Pendientes De ese reclamo Al Creador De ese reclamo A Jesús A la Virgen María A un santo Si le tenemos Alguna devoción Pedirle Ayúdame A perseverar En la gracia Ayúdame A seguir Caminando Hacia el corazón De Jesús Siempre Esto es muy importante Después la actitud De esta mujer Él Jesús Le reprocha A Simón El propietario De esta casa Donde Ha sido invitado Donde él Ha ido A comer A sentarse En la mesa En el cual Luego Jesús Le expone Esta imagen De los dos Deudores Como de alguna Manera Diciéndole Tú También eres Pecador Y esta mujer También Por eso hace La comparación Del que Mucho Le debe Y de otro Que le debe Menos Quizás Simón Le debe Menos Es menos Pecador Y esta mujer Como es una Pecadora Pública Es más Conocido Su pecado Y mejor Pues tiene Más pecado Y es en ese Caso El Deudor Que debe Más Por eso Jesús Hace esa Comparación Para Decirle a Simón El propietario De esa casa Donde él está Que se dé Cuenta De que Él también Es pecador Y que le está Demostrando Menos amor Por eso Después le dice A quien poco Se le perdona Poco amor Muestra De alguna Manera Como que Jesús Le está Reprochando Desde el amor Desde el amor Le está Diciendo Que esa mujer Que quizás Es mucho más Pecadora Que él Le está Demostrando Mucho amor Y gracias a ese amor Que le está Demostrando Jesús le dice Tus pecados Son perdonados Es un poco Lo que Hacen las Las almas víctimas Cuando Se Se ofrecen Como víctimas Al amor De alguna Manera Son como Bálsamos Son como Un perfume Para los pies De Jesús Esas Almas Que Se ofrecen Como víctimas Que se dan A sí mismas Cada día Son Almas Que Derraman Un perfume El perfume De De su amor Quizás Las almas víctimas Sean Almas Que han sido Muy pecadoras Y gracias A que son Muy pecadoras Y que se han visto Muy perdonadas Gracias a eso Son capaces De De Hacer ese acto De amor Mucho más grande ¿No? Por eso dice Cuanto Quien poco Se le perdona Poco amor Muestra Y al contrario Podríamos Aceptar También Que A quien Mucho Se le perdona Mucho amor Demuestra ¿No? Y esto es lo que Les quería comentar En el día de hoy Porque me parece Importantísimo Que nos demos cuenta Sobre este evangelio La actitud Que Jesús Nos está pidiendo Jesús nos está pidiendo No solo en el evangelio De hoy Este es el evangelio De hoy Pero será el de mañana Y será el de cada día El de cada día Este evangelio Es para cada día Siempre mostrarse Arrepentido De las faltas Y siempre Ser ofrenda Todos los días Que todos los días Sean ofrenda De amor Al Señor Cuántas almas Cuántas personas Yo conozco Que Desaprovechan Las ocasiones Desaprovechan En los días Cada día Puede ser Un acto De ofrenda A Jesús Cada día Puede ser Un acto De amor El amor De Jesús Es un amor De ofrenda Cada día Acordarse De De hacer Este acto De ofrenda Para Que cada día Estemos A los pies De Jesús En humildad En amor En acto De ofrenda Porque El que se ofrece En acto De ofrenda Cada día Cada día Camina Acompañado De las gracias De Dios El que vive El día Como lo vive Cualquier otra persona Del mundo No creyente Entonces Vivirá Inmerso En las cosas Del mundo El que ofrece Su día En cuanto Se levanta Su día Ya tiene Un sentido Un sabor Diferente Ya Vive En otro Tipo De actitud Está viviendo En otra actitud En un amor Su ofrenda Es un acto De amor Hay renuncia En ese amor Ha muerto A sí mismo La persona Que Da En ofrenda Jesús Su día Ha muerto A sí mismo Para darse A Jesús Para darse A la humanidad Para darse A los demás Desde su corazón Desde que se levanta Uno puede vivir Encima de una montaña Lejos de toda La sociedad Y Donde no pueda A lo mejor Ir a hacer actos De caridad Como uno puede hacer Cuando vive en una ciudad Puede ir a visitar A los pobres A los enfermos Y hacer centenares De actos de caridad Está muy bien Pero Lo importante es El corazón Que en el corazón Haya Ese acto Interior De ofrenda Si no hay Acto De amor De ofrenda De ofrenda De renuncia A sí mismo De ofrenda Donde morimos A nosotros mismos Por mucho Que hagamos Actos de caridad Si no hay Ofrenda Si no hay amor De nada sirve Uno puede vivir En un monte Alejado De toda De toda Actividad Social Y puede ser Una ofrenda Pura y santa Para Jesús Para Dios Y ser desde ahí Desde ese lugar Donde está Ser luz Para el mundo Y ser Instrumento Para la Corredención Del mundo Se puede unir Al corazón De Jesús Para ayudar A las almas A ir hacia Dios Pues esto Es todo Hermanos Creo que es un vídeo Interesante Que Invita A hacer A vivir En este amor ¿No? Espero que Sea de ayuda Para cada uno De vosotros Cada uno De ustedes Y que lo puedan Compartir A todos Sus amigos Amigos de Facebook Whatsapp Hermanos Hermanas Que Dios Os bendiga Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Que Dios Entra De Jesús Escucha De Jesús De Jesús Y De Jesús De Jesús O De Jesús De Jesús De Jesús Gracias.